Buenas tardes, bienvenidos a Noticias 45 segundos. Estos son los hechos principales del día. Indignación ante este lamentable hecho. Bebé de 20 meses murió tras brutal golpiza, al parecer propinada por su padrastro. El pequeño Samuel David Soto había nacido el 18 de diciembre de 2019 en Popayán. Según su familia, el menor ingresó al hospital de Kennedy, en Bogotá, con graves heridas. Uno de los investigadores nos entregó el dictamen verbalmente donde decía que la muerte de mi sobrino había sido homicidio y debido a los golpes que le habían propinado, le habían desprendido sus órganos, agregó en un crudo relato. Sin embargo, el general Eliezer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, informó que tanto el padrastro, señalado del homicidio del niño como la mamá del menor de edad, se encuentran en su residencia porque no recae ninguna orden judicial sobre ellos. Mucha atención, porque en la reunión que ayer sostuvo el expresidente Álvaro Uribe y el padre Francisco mencionaron que Colombia necesita una amnistía general, además de otros temas como el de la empresaria EPA Colombia. En el epílogo de la conversación con el padre Francisco y otros miembros de la Comisión de la Verdad, cita informal que se llevó a cabo en su casa en Llano Grande, Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe planteó que Colombia va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva. La propuesta, que genera polémica, la hizo al comparar la situación de Danedi Barreras Rojas, conocida en redes sociales como EPA Colombia, quien fue condenada recientemente por terrorismo a cinco años de prisión, con los beneficios que han obtenido los jefes desmovilizados de las FARC. Según Uribe, es muy difícil explicarle a un muchacho condenado por vandalismo que debe ir a la cárcel mientras que algunos violadores de niños llegan al Congreso. Tras la situación crítica vivida en Afganistán, los talibanes anuncian amnistía general para los funcionarios públicos. Los talibanes anunciaron este martes una amnistía general para los funcionarios del Estado, a los cuales exhortaron a volver a trabajar normalmente. Dos días después de haber tomado el poder en Afganistán, se decretó una amnistía general para todos. Por lo tanto, deben retomar su vida cotidiana con total confianza, anunciaron los talibanes en un comunicado. Pfizer presionan a Estados Unidos por una autorización para una tercera dosis de su vacuna. La alianza farmacéutica Pfizer-BioNTech solicitó a las autoridades sanitarias de Estados Unidos la autorización futura de una tercera dosis para su vacuna contra el COVID-19 y les presentó resultados preliminares alentadores. Estos resultados también serán presentados a la Agencia Europea de Medicamentos y a otras autoridades reguladoras en las próximas semanas. Tatiana Calderón disputará por segunda ocasión las 24 horas de Le Mans Como en el 2020, la piloto colombiana Tatiana Calderón correrá las 24 horas de Le Mans, la ronda principal del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA que se realizará entre el próximo sábado y domingo, en la que nuevamente estará a bordo del Horeca 07 Gibson. La bogotana está muy entusiasta con regresar a la carrera y espera superar los resultados del año pasado. Bob Dylan fue condenado por presunto abuso sexual de una niña en 1965. El legendario cantante y compositor Bob Dylan fue demandado en una corte de Nueva York por una mujer que lo acusa de haber abusado sexualmente de ella hace casi 60 años cuando tenía 12. La demanda presentada el viernes alega que el Nobel abusó de la demandante, a la que los documentos de la corte se refiere como por un periodo de seis semanas entre abril y mayo de 1965. Dice que Bob Dylan se aprovechó de su estatus como músico para darle alcohol, drogas y abusar sexualmente de ella en múltiples ocasiones. Estos fueron los hechos más relevantes del día. Los invitamos a que sigan conectados con Noticias 45 Segundos. Hasta pronto.